La Mies es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Pagan como ovejas sin pasto Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí, yo iré Envíame a mí, Jesús, que yo iré La Mies es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Pagan como ovejas sin pasto Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí, yo iré Yo iré señor, envíame a mí Augusto, Augusto Mejía Adorándote señor Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Envíame a mí, yo iré Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí, yo iré Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí Veme aquí, envíame a mí